Mario Bros. es una de las pelis más esperadas del año, basada en la popular franquicia de videojuegos de Nintendo. La crítica especializada le ha pasado por encima, pero aquí te contaré por qué sí o por qué no deberías verla. Hola gente, ¿cómo están? Yo soy Chris OZH de Proyecto CC. Hablemos de la peli de Mario. Mario Bros. es dirigida por Aaron Horvath y Michael Jelenic. Cuenta con las voces en inglés de Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Charlie Day, Seth Rogen y Jack Black, entre varios más. Super Mario Bros. es la historia de Mario y Luigi, dos hermanos plomeros que viven en Brooklyn. Y de pronto se ven envueltos en un mundo fantástico en donde terminan separados. Y ahora Mario emprenderá una gran aventura para averiguar el paradero de Luigi mientras hace alianzas y enemigos. Yo creo que el hype de esta película estaba tan elevado que muchos no pensaron que la crítica podría destrozarla. Bueno, no como tal la he destrozado, pero todas estas páginas de críticas de cine en internet le han dado una calificación baja. No tan baja, realmente es esta crítica que muchos llamarían mixta regular. Por ejemplo, ahorita la peli tiene un 54% de aprobación en Rotten Tomatoes. ¿A qué se debe este 54%? Pues bueno, digamos que hay 150 críticas en el sitio de Rotten Tomatoes. 80% son positivas y 70% negativas, entonces por ahí secan el promedio dando más o menos 54% de aprobación. La peli no está siendo odiada en su mayoría, sino que está siendo dividida. A la mitad le gustó, a la mitad no. Y la peli de Mario Bros. es algo que sí puede causar esto, sobre todo dependiendo mucho del espectador y sus expectativas. La animación está a cargo de Illumination, estudio responsable de las franquicias de mi villano favorito y Minions. También ha hecho películas como Sing y La Vida Secreta de las Mascotas. Y justamente la animación es el elemento que más se destaca de la peli. El diseño de los personajes, el diseño del universo, es tan fiel a los videojuegos. Pero al mismo tiempo dándoles un nuevo aire. Este toque un poco más a Doc con el siglo XXI, con el 2023. Además de la animación, el soundtrack es una belleza. A cargo de Brian Tyler, quien realiza este remix de los temas musicales que todo el mundo ubica de los videojuegos. Pero haciéndolo un poco más épico, que suene, menos videojuego y más banda sonora. Y además del soundtrack utiliza canciones clásicas de rock and roll. Esto tal vez para darle un tema más nostálgico. La peli tiene muchos éxitos de los 70s y 80s que quedan súper bien con el tono. Es muy graciosa, tiene muy buenos chistes que la mayoría sí te hacen reír. De repente si llegan a sobresaturarse un poco porque sí es chiste tras chiste tras chiste. Aunque la mayoría sí son buenos. De repente dices, ay a mucha risa, quiero descansar un rato. Si eres fan de la saga, lo más seguro es que te vaya a gustar esta peli. Sobre todo porque cada subtrama que presenta se basa en distintos juegos de la franquicia. Está la parte de Super Mario Bros. con las tuberías. La caja con poderes, justamente Super Mario. También está Donkey Kong, Mario Kart. Hay referencias a los juegos más populares. Y es un gran punto nostálgico a favor que se va a ganar a la audiencia. Y ahora, ¿por qué la peli de Mario ha dividido tanto a la crítica? Pues bueno, porque son una bola de amargados. Ustedes saben que mi contenido aquí en este canal no son críticas, son opiniones. Y sobre todo, son opiniones de lo positivo de las películas que voy a ver. Y de verdad que con esta peli de Mario he leído críticas tan estúpidas. Se quejan de que la peli es un comercial gigante de Nintendo. Que la trama es muy simple, es copia de los videojuegos, etc. ¡Vato, es una película de Mario Bros! ¿Qué ch... quieres ver? Sí, sí me causa conflicto, sobre todo porque la peli de Mario pudo tener una historia mucho más interesante y muchísimo mejor desarrollada de lo que está. Si bien la peli es mega entretenida y divertida, y vaya, de verdad no creo que haya gente que no se la haya pasado bien viéndola, sí depende mucho de tus expectativas. Porque si tú quieres ir a ver una historia bien escrita, que te dé personajes bidimensionales y que expande el lore de esta franquicia de videojuegos, la película de Super Mario Bros. no tiene eso. En ese punto, sí te va a fallar. Y quiero decir, tampoco hay que ser complacientes, vamos. Venimos de ver dos grandes películas animadas de los últimos tiempos, Pinocho y El gato con botas. El santo patrono Guillermo del Toro ha venido haciendo toda esta campaña diciéndonos que la animación es un medio para hacer cine y contar buenas historias. No es ningún género para niños al que se le deba de exigir menos. Pero aunque Super Mario Bros. no tenga el mejor guión ni desarrollo de personajes, resulta ser una peli bien divertida en la que te vas a pasar una hora y media muy bien entretenido. Y es por eso que a Super Mario Bros. la película yo le daré tres estrellas y media. Tres estrellas y media, la disfruté mucho, me gustó bastante. Super Mario Bros. es un bonito intento que si bien no terminará por encantarle a todo mundo, seguramente convencerá a la mayoría, chicos y grandes, sean fans o no de los videojuegos. Si tú ya la viste, por favor, coméntame qué te pareció, te gustó o esperabas una historia con un mejor desarrollo. Hey, si el video te ha gustado, por favor, ¿por qué no le das like y te suscribes si no estás suscrito? Eso me ayuda muchísimo para hacer que este canal vaya creciendo poco a poco, semana con semana. Si a mí me gusta seguir en mis redes sociales, me encuentras como arroba CristoZH en Twitter, TikTok, Instagram y Letterboxx. Vayamos ahí a echar el chismecito, a hablar de Mario Bros. o de cualquier otra peli que esté en cartelera o de lo que tú quieras. Vayamos a echar el cotorreo por allá. Yo fui CristoZH de Proyecto CC y nos estaremos viendo en la próxima. Bye.